Hoy estamos con Alejandro Cabrera Britos, convocando para el martes próximo, nos va a contar un poquito qué es lo que está pasando con la ley que quiere criminalizar el arte callejero. Bueno, el proyecto que envió Rodríguez, la rica legislativa porteña, nos está tratando la Comisión de Cultura de Justicia y este próximo 10 de julio va a seguir tratándolo, por eso ese día convocamos a todos los espacios artísticos a concentrarse en la literatura porteña para repudiar la reforma de este proyecto. Y la idea también en este momento va a ser una intervención artística para poder demostrar la actividad del arte callejero en el espacio público en forma multitudinaria en frente de la legislatura. Por eso ese día invitamos a artistas, a ese público ocasional que es el espectador que se tropiza con el arte público y también que nos ocurrió ese mismo día quienes puedan traer algún alimento más parecedero para colaborar con la familia que está en situación de calle. Y bueno, vamos a tratar de viabilizar esa colecta a través de redes lidarias de las calles. que es mucho lugar para vivir, para poder colaborar con ese único que muchas veces nos acompaña. ¿El arte callejero? No es delito. Te asusto.